Vamos a ver tres imágenes fuertes ocurridas en distintos lugares del mundo. En principio vamos a ir a Australia con la información para ver lo que ocurre en una estación de trenes cerca de Canberra, que es la capital de ese país, más allá de que la ciudad más importante es Sydney, la capital es Canberra. Y van a ver ustedes lo que ocurre con una menor que estaba jugando con un aro que cae a la vía y esta chica baja a la vía a buscar el aro. Van a ver ustedes como una mujer salva a esta menor de milagro de que la atropelle un tren. Un segundo antes, ¿no? Es apenas un segundo. En el video se observa como esta chica está jugando con el aro, el aro cae a las vías, allí vemos como cae a las vías, y esta menor en una actitud inconsciente baja para buscar el aro sin advertir que llega a la formación ferroviaria. Justo, mirá, ahí la llegas. Ahí nomás, una señora la saca. Impresionante. La madre no se había dado cuenta. Es una cuestión de segundos. Evidentemente no, no sabemos si es la mamá quien permite que la chica baje a las vías, o era una chica ya de edad suficiente como para viajar sola en tren, pero evidentemente no con la responsabilidad necesaria como para advertir que lo que estaba haciendo era de un riesgo tremendo. Sucedió en Australia, las imágenes recorrieron las redes sociales rápidamente por lo tensa y violenta de la situación. El tren venía, ya no tenía posibilidad absoluta alguna de frenar, y esta mujer le salva la vida a esta chica de milagro. Nos vamos ahora a otra imagen y muy fuerte que tiene que ver con un tifón que se abate por estas horas sobre Taiwán. Y van a ver lo que ocurre cuando un vehículo registra esta imagen con una de las cámaras que lleva a bordo. Y eso es lo que pasa con el auto blanco que está adelante. De golpe, desaparece la fuerza del tifón, se lleva el auto que estaba adelante y no hay rastros del vehículo. Claro, o sea, va a ir adelante. Claro, va justo adelante. Imagínese la reacción de esta pareja que va en el auto de atrás. Primero, el asombro de ver lo que acaban de presenciar. Y después pensar que les podría haber pasado a ellos. Claro, la sensación de que ellos podrían haber estado en el lugar de quienes viajaban en el auto que iba apenas unos metros más adelante. Pero aparte es increíble como pasa, ¿no? El tifón es un segundo nada más y ahí es cuando arrasa con todo, auto incluido. Sí, ahora lo vamos a ver de nuevo porque es realmente asombroso. Como este viento huracanado hace que un vehículo... ¿Y cuánto puede pesar un auto? Dos toneladas, digo. Y este está en el vecino de aquí, aproximadamente en el blanco. Y de golpe, el viento huracanado que se lleva este vehículo en cuestión de segundos. Aparte se ve bien el cono, ¿no? Ahí, el cono del tornado. Imagínense en esa situación que nadie sabe, bueno, qué fue de la vida de la persona que estaba... Está sentada ahí en la calle, mirá, sí. Ahí está, ¿eh? Tremendo. Imagínense estar en lugar de la gente que va detrás, el asombro, pero a la vez el pánico que te gana en ese momento tan tremendo. Y nos vamos ahora a los Estados Unidos. Una imagen también muy fuerte que tiene que ver con, en principio, un accidente. Un auto que impacta sobre parte de una vivienda, toca la instalación de gas de la vivienda, aparentemente en el sector del medidor, y se produce esa explosión terrible. Que también pone de manifiesto quizá la calidad de las construcciones en los Estados Unidos, que a veces no son demasiado fuertes, ¿no? Porque más allá de la explosión, que es importante, prácticamente como una caja de cartón. Sí, tal cual. Que se desarma parte de la estructura de esta vivienda. Ocurrió en la avenida Pensilvania. ¿Qué es esto? ¿Un escape de gas? Exacto, un escape de gas que ocurre en la ciudad de Lansing, en Michigan, precisamente cuando este auto, que vemos allí detenido, había chocado previamente. Claro, previo choca, claro. Aparentemente toca parte de la estructura del medidor de gas, esto genera una pérdida y la posterior explosión que destruye, de esta manera tan fuerte, tan violenta, esta vivienda en los Estados Unidos. O sea, tres imágenes fuertes ocurridas en distintos sectores del planeta. O sea, tres imágenes fuertes ocurridas en distintos sectores del planeta.